liturgia de las horas laudes domingo quinto del tiempo ordinario primera semana del salterio señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva aleluya vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva aleluya himno es verdad que las luces del alba del día de hoy son más puras radiantes y bellas por gracia de dios es verdad que yo siento en mi vida muy dentro de mí que la gracia de dios es mi gracia que no merecí es verdad que la gracia del padre en cristo jesús es la gloria del hombre y del mundo bañados en luz es verdad que la pascua de cristo es pascua por mí que su muerte y victoria me dieron eterno vivir viviré en alabanzas al padre que al hijo nos dio y que el santo paráclito inflame nuestra alma en amor amén salmo 62 antífono por ti madrugo dios mío para contemplar tu fuerza y tu gloria aleluya oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por ti madrugo dios mío para contemplar tu fuerza y tu gloria aleluya cántico de daniel antífona en medio de las llamas los tres jóvenes unánimes cantaban bendito sea el señor aleluya criaturas todas del señor bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendigan al señor cielos bendigan al señor aguas del espacio bendigan al señor ejércitos del señor bendigan al señor sol y luna bendigan al señor astros del cielo bendigan al señor lluvia y rocío bendigan al señor vientos todos bendigan al señor fuego y calor bendigan al señor fríos y heladas bendigan al señor rocíos y nevadas bendigan al señor témpanos y hielos bendigan al señor escarchas y nieves bendigan al señor noche y día bendigan al señor luz y tinieblas bendigan al señor rayos y nubes bendigan al señor bendiga la tierra al señor ensálcelo con himnos por los siglos montes y cumbres bendigan al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendigan al señor mares y ríos bendigan al señor cetáceos y peces bendigan al señor aves del cielo bendigan al señor fieras y ganados bendigan al señor ensálcelo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendigan al señor bendiga a israel al señor sacerdotes del señor bendigan al señor siervos del señor bendigan al señor almas y espíritus justos bendigan al señor santos y humildes de corazón bendigan al señor ananías azarías y misael bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalcémoslo con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos en medio de las llamas los tres jóvenes unánimes cantaban bendito sea el señor aleluya salmo 149 antífona que el pueblo de dios se alegre por su rey aleluya canten al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sion por su rey alaben su nombre con danzas cántenle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espada de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que el pueblo de dios se alegre por su rey aleluya lectura breve apocalipsis capítulo 7 la salvación es de nuestro dios que está sentado en el trono y del cordero la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro dios por los siglos de los siglos amén responsorio breve cristo hijo de dios vivo ten piedad de nosotros cristo hijo de dios vivo ten piedad de nosotros tú que estás sentado a la derecha del padre ten piedad de nosotros gloria al padre y al hijo y al espíritu santo cristo hijo de dios vivo ten piedad de nosotros cántico evangélico antífona ustedes son la luz del mundo alumbre su luz a los hombres para que viendo sus buenas obras den gloria a su padre celestial bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ustedes son la luz del mundo alumbre su luz a los hombres para que viendo sus buenas obras den gloria a su padre celestial preces glorifiquemos al señor jesús luz que alumbra a todo hombre y sol de justicia que no conoce el ocaso y digámosle tú que eres nuestra vida y nuestra salvación señor ten piedad creador de la luz de cuya bondad recibimos con acción de gracias las primicias de este día te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante este domingo tú que eres nuestra vida y nuestra salvación señor ten piedad que tu espíritu santo nos enseñe a cumplir tu voluntad y que tu sabiduría dirija hoy todas nuestras acciones tú que eres nuestra vida y nuestra salvación señor ten piedad que al celebrar la eucaristía de este domingo tu palabra nos llene de gozo y que la participación en el banquete de tu amor haga crecer nuestra esperanza tú que eres nuestra vida y nuestra salvación señor ten piedad que sepamos contemplar las maravillas que tu generosidad nos concede y vivamos durante todo el día en acción de gracias tú que eres nuestra vida y nuestra salvación señor ten piedad dirijamos ahora todos juntos la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor protege a tu pueblo con tu amor siempre fiel y ya que sólo en ti hemos puesto nuestra esperanza defiéndonos siempre con tu poder por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén 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 Gracias.